Hola Hola, que onda, no esperaba nada Eh, un poquete de partí No, en serio, no No sé Que es esto, creo que es lo que me dijo Rava Que onda Rava, si, a mi también me llegó Una caja muy, muy rara Si, Miyakim, si, esto es lo que nos iban a mandar Y la verdad, está muy interesante Así que yo te recomiendo que lo Que lo vayas probando Para ver qué tan buenos pueden ser tus yokais A lo mejor si es eso Pero hay que probarlo y vemos Vemos cómo se usan esas cosas A ver si yo voy a tu casa o tú vienes a mi casa Y aquí vemos quién es el mejor En yokai watch, compañero ¿Te parece? Ya estás pues, todos quedamos así, en un futuro Un one by one, tú y yo A ver los de quién son mejores Pero bueno, cuídate Tengo cosas que hacer Nos estamos viendo Pues no se diga más Hasta luego Pero bueno Ya sabemos qué es Y ya estamos aquí ¿Quiénes, agente, cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gente Vamos a hacerle el unboxing A este juguete que me han mandado Llamado Yokai Watch, gente Me lo han mandado a mí Y a Rava Nos lo mandaron los dos Y nos dijeron que lo probáramos A ver qué nos parecía Y que se los enseñáramos a ustedes Así que aquí estamos Bueno, lo sacamos de la caja Y viene prácticamente lo que es el juguete Vienen varias medallas Este, que nos dieron Para poder probarlas con este Como ven aquí tenemos la caja Igual, este, si es que quieren Lo puedo explicar un poquito más ¿Sí? Aquí lo tenemos, gente Uy, se quedó una ahí atrapada Si vemos, este, aquí está la caja Bastante bonita Si presionamos aquí Una, bueno, una palanquita Que tiene aquí Si es que llegar a enfocar El cuadradito ese blanco Vemos como saca como Una, un tipo de proyección Hacia el círculo Entonces, esta cosa Tiene un proyector Dentro de, de sí mismo Como vemos, suena Así que vamos a proceder A destaparlo Vamos a destaparlo Con el mayor cuidado posible, gente Sin maltratar tanto la caja Porque yo soy fan de que De que no se maltraten las cajas Para que todo esté así Bastante, bastante bonito, ¿no? Vamos a quitar aquí La cinta que tiene por debajo Ok, ahora sí Creo que puedo sacarlo De esta manera Si mal no me equivoco O no puedo Está un poco extraña la caja, eh Ok, de una u otra manera Ya salió aquí Vemos aquí El empaque que tiene Viene muy, muy bien protegido Y vamos a quitar las cintas Para poder, este Sacarlo ya Todo su envoltorio No salió tanto como yo esperaba Pero la verdad Me siento como un niño en Navidad Entonces quiero destaparlo De cualquier manera Con tal de poder Sacar este juguete Vamos a ver Sí, bueno Ya creo que ya salió por completo Perfecto Aquí nos regalaron Una medalla Aquí con el Con el paquete De regalo Aquí lo tenemos Entonces vamos a sacar Aquí Este reloj Y nos lo vamos A poner Y lo vamos a probar Claro que sí Después de tantas Cosas que tiene allí Gente Por fin Creo que ya Lo he podido sacar Vamos a quitar los cablecitos Con los que Venía Bien ajustado Esto Mira que me faltó Un poquito Quitar este Por aquí Perfecto Y aquí lo tenemos Gente Ya te lo puedes poner En la mano Que tú quieras Depende si eres zurdo O derecho Yo como soy zurdo Me lo voy a poner En la mano derecha Pero si eres derecho Obviamente te lo pones En la mano izquierda Y listo Ya lo tengo Bien ajustado Rápidamente les enseño Cómo funciona Gente Aquí tiene como Un botoncito Creo que Creo que sí se ve Si lo cambiamos Hacia donde está Como un círculo Le ponemos Y hace la frase Típica Bueno del personaje Que tenemos aquí Obviamente aquí Es la otra Que tenemos de regalo Y si se la quitamos Uy Suena Suena bastante Hay que tener Algo de cuidado Gente Porque está Bastante difícil De poder colocar Yo tengo que ver Como que la parte De abajo Para ver que lo esté Poniendo De una buena manera Igualmente Tenemos aquí Donde va a sacar Su proyección Como vemos Ahí saca Creo que No sé si se alcanza A ver Ahí la proyección Que saca Creo que se va a ver Muy muy poco Igual ahorita Probamos unas En la pared Donde se ve Un poquito más Y obviamente Tiene su frase Típica también Es para hoy Es para hoy Es para hoy Compañero Es para hoy Para que esto Se viera mucho mejor Gente Me viene el lugar Más Este donde hay Más oscuridad Ahorita Que es de día En mi casa Y bueno Aquí lo tenemos Gente Y aquí se pueden ver Las proyecciones Más claramente Ahí podemos observar A ver si la cámara Lo enfoca Mira se ven Bastante Bastante épicas Obviamente si hay Mucha más oscuridad Se van a ver Mucho Mucho mejor Vamos a ir probando Unas cuantas gente Para que ustedes puedan Observar Lo que es el reloj Yokai Watch Este Si esto lo movemos Acabo de descubrir Una función Y miren lo que hace Ahí como que lo invocamos Gente Esta muy muy genial Es cosa de ir Descubriendo Todas las funciones Que tiene Así que vamos a ir A sacar este Y vamos a ir probando Otros que tenemos Por aquí Aquí tenemos a otro Rayito que hicimos Por acá Vemos la proyección Vemos a rayito Ahí Miren se ve Se ve muy muy Padre gente Y también si movemos Esto de esta manera Ponemos el switch Y hacemos esto Y así nosotros Podemos ir probando Pues todos los que Vayamos adquiriendo Ya ustedes Este verán más Este va a ser Último que vamos a ver Para no spoilearles Tantos personajes Se lo ponemos Y vemos La proyección Bien bonita El sonido Que tiene Aquí vemos Como los invocamos A todos Gente Esta verdaderamente Muy genial Y pues aquí tenemos El unboxing Gente Del Yo-Kai Watch Que podemos Este Bueno Lo pueden comprar Ustedes aquí en México Para que les salga Completamente En español Esta muy chido Muchas gracias por mandarlo También al Raba Por participar en el video Muchas gracias por ver este video Gente Y nos vemos En el siguiente Adiós Bye